Los titulares de los tres poderes del Estado rindieron tributo y gratitud a Rafael Tobari de Teresa. En vida Rafael Tobari de Teresa nos unió en torno a la cultura, que es el legado más rico, profundo y permanente que tenemos. Su partida no podría ser de otra manera. Siempre es muy doloroso decir adiós a un buen amigo, y más si ese amigo entrañable tenía una extraordinaria calidad humana. Y lo es todavía más, mucho más, si ese amigo hizo tanto por México. En el Centro Nacional de las Artes, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que Rafael Tobari de Teresa fue un factor de unión entre la administración pública y la comunidad intelectual y artística. Rafael Tobari de Teresa fue un puente entre el servicio público y la comunidad artística y cultural hasta el punto de borrar las diferencias. Fue digno heredero de la mejor y más generosa tradición cultural mexicana. Una tradición conformada por un patrimonio histórico y cultural que nos enorgullece, por creadores e intérpretes excepcionales, por originales pensadores que han reflexionado sobre el arte y el devenir del mundo. El primer mandatario dijo que la cultura en México recordará a Tobari de Teresa al lado de las grandes figuras. Veo en él a un digno heredero y lo quiero afirmar, después de recoger lo que aquí expresara su hijo Rafael Tobari de Teresa, sí veo en Rafael Tobari de Teresa a un heredero como lo es Ignacio Manuel Altamirano de Justo Sierra, de José Vasconcelos, de Jaime Torres Bodette. Supo poner las herramientas del Estado a favor de los creadores y de la defensa del patrimonio artístico y cultural de nuestro país. Estoy seguro que el juicio de la historia sobre él precisamente lo habrá de poner en el altar de estas grandes figuras que han servido a México. Al homenaje luctuoso que se realizó a Rafael Tobari de Teresa en el CENAR, acudieron los presidentes del Poder Legislativo y Judicial, así como el Gabinete Completo. Con información de Araceli Rivera, Notimex.